Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer un delicioso viste de carne con patacones, así que no te vayas. No olvides dejarnos un like y suscribirte. Por aquí ya tenemos picado cebolla, pimiento, tomate y ajo. Por este lado tenemos la carne que ya está lavada y está seca. Y aquí vamos a colocar la cebolla, el tomate, el pimiento y el ajo. Yo lo hago de esta forma y queda súper rico. Ahora le vamos a colocar un poco de aceite de achiote, si no tienes puedes usar páprica para darle un poco de color, sal y pimienta a gusto. También le vamos a colocar un poco de comino porque le da un sabor súper rico. Mezclamos un poquito. Y ahora lo tapamos, es muy importante que hagas este paso. Lo llevamos a cocción a fuego muy bajito para que los vegetales y la carne suelten todos sus jugos y ya vas a ver cómo te queda. Mira por aquí ya empieza a hervir. Y vamos a mezclar un poquitito. No te imaginas, esto huele súper rico. Tienes que hacer esta receta. Recuerda que si haces una de mis recetas, puedes etiquetarme en Instagram para ver tus preparaciones. Por este lado tengo un plátano verde porque vamos a hacer patacones. Y para que no te manches las manos, colócate un poquito de aceite y verás que tus manos quedan súper limpias. Y ahí sí ya pelas el plátano normal. Mira lo fácil que sale y tus manos van a quedar súper limpias. Lo siguiente que vamos a hacer será cortar el plátano en medallitas de aproximadamente unos 2 centímetros. Y por acá nuestro bistec está listo. Vamos a apagar para poder continuar con los plátanos. No te imaginas, esto quedó súper rico. Mira qué delicia. A mí me gusta como queda aquí, pero si lo quieres más jugoso, puedes licuarle un tomate y te va a quedar más jugosito aún. Terminamos con un poco de cilantro. Y no te imaginas la delicia. Ahora sí, continuamos. Por acá tengo una ollita con suficiente aceite porque vamos a freír los plátanos en fritura profunda. Una vez que estén amarillitos, los retiramos. Lo siguiente que haremos será aplastar nuestros plátanos. Puedes utilizar este utensilio y si no lo tienes, utiliza un vaso, un plato o una piedrita. Las mamitas de antes siempre tienen en casa una piedrita que les va a servir para aplastar o moler. Cuéntame si tú la tienes. Ya tenemos los plátanos listos, los vamos a freír por segunda vez hasta que queden doraditos. Ahora sí, los retiramos. Me encantan los patacones, de verdad, me encantan. Y otro tics, colócale la sal cuando estén calientitos, recién salidos del aceite. Te van a quedar más ricos aún. Y repites el proceso, coloca los otros plátanos que te faltan aún. Y por aquí servimos patacones calientitos con nuestro delicioso bistec. Espero que hagas esta receta. No olvides seguirnos, dejarnos un like, suscribirte que es muy importante. Y que actives la campanita para que YouTube te avise cada que subimos video nuevo. Terminamos con un poquito de cilantro y listo. A disfrutar. Nos vemos en el siguiente video. Mira qué delicia. Y súper fácil de preparar.